Soy adicto, recorro la ciudad antes del amanecer, veo sitios que no sabía que existían, decido correr hasta la luna y volver, soy como un gato para los perros del barrio, obedezco una voz de mi interior, dejo que la música me lleve cuando no puedo más. Desafío lo que hice ayer, desafío al mundo, desafío en metros, en kilómetros y finalmente me desafío a mí mismo. He conectado con una nueva comunidad, he abandonado este mundo y he vuelto cambiado. Ejercicio completado. Soy adicto.